No crees que deberíamos escaparos Por un rato No crees que deberíamos escaparos Es inútil esconderlo Cuando estamos juntos Somos dos estúpidos Perdiendo el tiempo Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre No crees que destruirnos juntos Es mejor Es mejor Para siempre 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 Para siempre